Ey señorita, como puedes ser tan linda Ey señorita, esta noche con el amor Ey señorita, mi alma no me olvida Como puedes ser tan linda, te quiero mas y mas Ey señorita, mi morena querida Esa noche con el amor, vamos a jugar When the sun is going down, she's dancing on me The greatest part of the night, when she moves her body I love her skills crossing over the band The way she's touching the sound Hey don't lie, girl you must move it Baby try to keep your body moving Hey don't lie, girl you must move it Baby try to keep your body moving Ey señorita, mi alma no me olvida Como puedes ser tan linda, te quiero mas y mas Ey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar Let the moon watch us dance Fill the night with romance Baby let's dance around the fire Let me kiss you one time Let me kiss you one time I won't act like a man Baby feel me, fulfill my desire Hey don't lie, girl you must move it Baby try to keep your body moving Hey don't lie, girl you must move it Hey don't lie, girl you must move it Baby try to keep your body moving Hey señorita, mi alma no me olvida Como puedes ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar Hey don't lie, girl you must move it Baby try to keep your body moving Hey don't lie, hey don't lie, hey don't lie, hey Keep your body moving Yeah! Come on! Hey señorita, mi alma no me olvida Como puedes ser tan linda, te quiero mas y mas Hey señorita, mi morena querida Esta noche con el amor, vamos a jugar Esto es la señorita